¡Suscríbete! En mi caso hay muchas fincas por la zona, yo he ido, bueno estoy yendo a una que se llama Finca del Ocaso, es donde he reservado para hacer un tour porque está muy cerca, está en Salento, está muy cerquita del hotel donde me estoy quedando, pero claro para llegar es un camino de cabras y sin asfaltar ni nada, que son solo un par de kilómetros pero bueno que serán unos 20 minutillos para llegar con este tipo de caminos. Finca del Ocaso Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia representan casi el 75% de la producción anual de café, el 25% restante va a ser producido por 50 países más, entonces ahí va Venezuela, Ecuador, Perú, Etiopía, que es el más importante, ¿saben por qué? Porque el café viene de allí. Por eso en Colombia nunca se han utilizado máquinas para recolectar café, la Federación Nacional intenta importarlas pero realmente no sirve porque... Y el problema es que cuando tenemos la temporada de recolección, tenemos la temporada de lluvia. Y dentro del germinador no hay tierra, hay arena de río. Las semillas se plantan en arena de río porque es súper suave y gruesa, entonces aquí la semilla germina más rápido. ¿De dónde viene la semilla? Del semillero. De la cereza. De la cereza. De la cereza. El mismo grano que se utiliza para producir café se va a utilizar como semilla. Entonces es muy sencillo, se hace un orificio de 3 centímetros, se planta... Bueno, se me fueron las dos, no pasa nada. Eso se llama el fósforo o cerilla, ¿ok? Pasan 10 días, el fósforo se va a comenzar a abrir, como pueden ver aquí, este se está abriendo y se convierte en esta planta que se llama la chapola. No sé si han escuchado la palabra chapolera. Habrá algo de composta, algo de adorno orgánico y algo de tierra. Se planta la chapola, pasan 6 meses y la chapola se convierte en esto, en el colino de café. O sea, que desde que se plantó la semilla hasta que tenemos el arbusto, han pasado 2 años y 4 meses. Las principales que son, arábica, que viene de Etiopía, robusta, que viene del Congo, y libérica, que viene del Iberia. Todo el café que se conoce viene de África. De hecho, cuando se fertiliza, o sea, hace una comunicación... Bueno, ahora toca hacer recolecta aquí de café. Nos han dado la cesta y tenemos que recoger unos cuantos granos que no estén verdes, o sea, rojos como este. Lentamente, lentamente, para no tirar el grano y lo colocamos acá, en la mano. Ya. Muchas gracias. Y colocamos la cáscara dentro de la canasta. Ya. La maraca tiene un plus que ninguna flor del paraíso tiene. La maraca produce en sus raíces jengibre. Un tipo de jengibre, nada picante, súper aromático, perfecto para hacer test. De hecho, si colocan el dedo dentro de la flor y lo huelen, huele a jengibre. ¿Qué dice el protocolo de federación? Pesar, quitar cáscara, poner en agua, dejar el grano en agua 20 horas, secar y comercializar. Es un protocolo que solamente le importa la cantidad. Tenemos que producir en masa, que produzca allá. En esta finca, antes de quitarle la cáscara, se fermenta la cereza aquí durante 20 horas. ¿Por qué? Recuerden que este grano que ustedes probaron sabía dulce, ¿cierto? Sí. Pero ese grano no es el verdadero grano de café. El verdadero grano de café está dentro de ese grano. Entonces, ¿qué se busca en el protocolo de esta finca? Que el verdadero grano absorba el musílago y, por ende, quede más dulce, más frutal. Entonces, en 20 horas fermentando, no se les agrega nada, nada de agua, nada de levaduras, nada de cosas raras. Pasan las 20 horas, la cereza cae y al fondo tenemos las máquinas. Sí. Bueno. Las máquinas son más grandes y automáticas. Miren en la esquina, ahí tenemos el horno. Detrás del horno hay un motor gigante, el motor proba el aire, el horno proba el calor. Entonces, dentro del ciro siempre hará aire caliente. Solamente se utiliza cuando hay mucho café. Cuando no hay mucho, utilizamos mejor las marquesinas, camas africanas o invernaderas. Entonces, muchachos, aquí es el grano ya seco. Como pueden ver, el grano parece un maní o cacahuate. Recuerden que este no es el verdadero grano de café. Siguiente paso, quitar la segunda cáscara y ahí tenemos el verdadero grano de café. Esto se llama almendra o grano verde. Y esto es lo que vamos a tostar. Bueno, muchachos, aquí tenemos la parte de comercialización. Lo que pasa es que este trabajador después de buscar el café trae. Eso es lo que vamos a tostar allí. Y esto es lo que se va a exportar. Siempre se exporta en verde, en crudo. ¿Por qué? Porque la atorrefacción depende de cada país. De hecho, ni depende de cada país, depende de cada comunidad. Si ustedes están en España y están en Castilla y se mueven a Cataluña, el café cambia. Si están en Dortmund y se dan a Munich, el café cambia. El café que vamos a degustar es el café salento. El café que acabamos de catar en la primera taza. Y ustedes van a ver, muchachos, cómo ese café va a cambiar. Muy linda. Vale. Me diga. Cada vez que hayan a un bar, noten eso. Cuando hayan infiltrado, que el café se infle. Si ustedes sacuden y aprietan el filtro, les queda totalmente ácido. Ustedes tienen que ser pacientes. Que el mismo café pase a través. Se infle el café. Cuando acabo de terminar el tour en esta finca cafetera. Merece muchísimo la pena. Yo he cogido el Premium, que son unos 15 euros más o menos. Son tres horas. Y es una pasada. O sea, no solo por todas las explicaciones y todo el proceso de creación de café. Que es súper interesante porque lo das como muy básico. Pero realmente tiene muchísimos matices. Dependiendo de cómo se hace. Y ligeras variables. Que cambiando afecta muchísimo lo que es la calidad del café. El sabor del café. Y al final termina con una cata. Que bueno, no se enseña mucho porque me faltan manos. Pero eso que hacéis desde... Se empieza como entrenando el olfato y el sabor. Con frutas, con distintos aromas. Y hay una cosa que había leído yo y que me habían dicho y lo dicen al principio del tour. Y es que una vez que haces el tour ya no ves de la misma manera el café ni el café que tomas. Y es totalmente cierto. O sea, porque vamos, yo me he dado cuenta según lo explicaba y cómo hay que servirlo, en qué condiciones y todo. O sea, el café que tomamos nosotros es una mierda. Aparte que el que se comercializa el 95-96% es café de bastante mala calidad. Entonces, claro, ahora nos han puesto una comparación de uno de supermercado normal y uno de ya de alta calidad de los que hacen aquí. Y es que el cambio es distinto. O sea, el que tomamos nosotros al final es súper súper amargo, súper plano. Y el que hacen aquí, bueno, o si se hace de manera correcta. Se aprecian muchísimos sabores, no echas en ningún momento en falta otros aditivos como añadirle leche o azúcar. El propio café ya tiene toques ácidos, toques dulces, le notas a ciertas frutas. O sea, es súper rico. O sea, tiene un sabor súper rico el café. Es totalmente distinto a lo que hemos podido probar de normal. Así que nada, dicho eso, muy recomendado. Yo lo he dicho, yo lo he hecho en el ocaso. Está en un diplomita al final. Gente súper maja, te lo explican súper bien. Cualquier pregunta que tengas te van contestando. Y aparte de eso te hacen la cata en la que pruebas un par de cafés. Y luego pues ya te puedes quedar por aquí a comer o a comprar café tú mismo o lo que quieras. Así que nada, espero que os haya gustado. Sobre todo como no he hablado yo mucho, pues imagino que es más agradable todavía. Acabo de llegar a Filambia, que es un pueblecito muy pequeñito que hay aquí en el eje Cajetero. Y es seguramente el pueblo que mejor resume de lo que es esta zona de Colombia. Porque son todas sus casitas coloniales de colores. Y en general es un pueblo muy muy bonito que merece mucho la pena visitar. Es muy pequeñito, entonces tampoco va a llevar mucho tiempo. Lo que depende de cuando vengáis os puede encontrar aparcamiento porque está hasta arriba. Pero bueno, aún así merece mucho la pena. Me voy a enseñar algunas cuantas calles. Y ya está. 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 Os recomiendo mucho que vengáis. Es que me parece súper bonito todo este pueblo, estoy ahora como en la plaza central, aquí hay como eso, está la placita y luego aquí detrás de mí alrededor todos los comercios, restaurantes, tiendas de souvenirs, ropa, artesanías, etc. y todas con su estilo personal particular, con sus colores propios, entonces nos hace que sea un pueblo súper colorido y que sea como muy agradable el ir pasando por aquí. Me despido de Finlandia y del eje cafetero, así que voy a ir recogiendo cable y voy hacia el aeropuerto de Pereira otra vez a coger un avión que me lleve hasta Medellín, que es mi siguiente destino. No es directo, tengo que hacer una pequeña escala en Bogotá, así que ya llegaré hacia la noche, así que no creo que os enseñe mucho porque son vuelos sin más. Así que espero que os haya gustado el eje cafetero, a mi me ha parecido un sitio súper chulo para dedicarle unos días. Yo he estado tres días pero bueno, si vais con prisa le podéis dedicar dos días, yo creo que sería el mínimo para estar aquí ya que venís y nada, que cualquier duda me comentéis y os intento resolverlo. ¡Hola!